Muy bienvenidos a Life is Strange Ya nos queda muy poquito del juego y también que esta parte dura unos 20 minutos Más o menos Así que no os preocupéis Este es el segundo intento de grabarlo porque he actualizado el software Y no me quería coger el micro, no quería coger los programas Y decía yo estoy actualizado ahora tu vuelve a enseñarme Pero bueno aquí tenemos otro capítulo Siempre en buena calidad, con buenas ganas Y en buenas compañías El Super Enix Hay que decir que yo por lo menos en el juego aunque me lo estoy repasando He visto cosas que yo creía que no pasarían Es decir Que si lo digo si hay algún spoiler pero Algunas cosillas que eran Son interesantes de ver La vida es extraña Bueno episodio 5 Un poquito polarizado O polarizado O polarizer Uff Es una pena que no hubiésemos Bueno que según La aleatoriedad No hubiésemos salvado a Rachel cuando yo Quise verdaderamente salvar a Rachel no a Kate Pues yo quería salvar a Kate Pues yo quería salvar a Kate Bueno la salvé Tengo grabado el capítulo Digo como tenéis que hacerlo Hablarle del padre, no de la madre La madre es una hija de puta Y de verdad Y de verdad que me jodio mucho porque Dije Dios es El tuve que pasarlo Muy mal Fue un momento en el juego en el que Me lo vi loco Bueno Chloe ¿Qué? ¿Qué? Es una sala oscura ¿Quién está ahí? Por favor, ayúdame Bueno Finalmente Estoy libre A casi Dios No recuerdo nada que sucedió Esto debe ser La misma droga que Nathan usó a Kate ¡Puede! ¡Alguien me ayúdame! Dios No recuerdo nada que sucedió Bueno Esto debe ser la misma droga que Nathan usó a Kate Dios No recuerdo nada que tenía No recuerdo nada que tenía Me encanta mirar a mí Así Te pagas por esto, Jefferson Te prometí Nunca volveré en tiempo así de nuevo Pero Este es el único camino ¡Oh, eso es genial! ¡Oh, eso es genial! ¡Oh, Max! ¡Oh, Max! ¡Oh, Max! ¡Oh, Max! ¡Oh, no! ¡Oh, Max! ¡Oh, Max! ¡Oh, Max! ¡Oh, Max! ¡Oh, Max! ¡Oh, Max! Aún me odio esa palabra, pero me encanta la puridad de tu propia imagen, no como Rachel, quien siempre está buscando en los lugares malos. Pobre Rachel. Espera, déjame probar este ángulo. ¡No se muevan! Estas son las fotos, supone que una de las que ha cogido debería ser esta última, ¿no? No, no, espera. Es que a ver que vas desde una foto, es el momento en el que... El momento en el que entras es justo el momento después de que se hizo la foto. Y un ojo para mucho más, como su familia de su elite se descubrirá, junto con Arcadia Bay. Muy bueno. Muy bueno. ¡Gracias! ¡Ay, esos ojos! ¡Gracias! ¡Es que es demasiado malo que estamos tan tan carlos, Max! Pero este cuarto está bajo 24 horas de encarnación, entonces lo que tenía que hacer es decirles a ti desde el telefonado, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aunque lo prometo, la gente se preocupará cuando te mueres de la noche Max. No estaba mentira cuando dije que tenías un regalo. Ok, ahora parece que se ve bien. Quizás me habría cargado, en serio. Max, por favor, no muevas demasiado. Mucho. Necesito que posezca y enfriar mi camino. Soy un tío enfermo de la puta mente que quiere drogarte para fotografiarte y hacer lo que me dé la gana contigo. Por favor, respétame. En serio, o sea, flipo. Ahora, no te muevas, o sea, no te preocupes mucho. ¿Qué? Estupida mierda! No te escuchas, ¿verdad? En realidad, nunca escuchaste mucho en mi clase. Si tuviste, podrías ver todo esto. No te escuchas. Madre mía, eres un lucha. Tuve mi aspecto en ti. Y he noticado que has estado más... ...corsa esta semana, quizás, más tu propia vida. Recuerda mi regla número uno. Siempre toma el golpe. ¡Oh, Dios! No puedo creer que eso sucedió. ¡Está muy enfermo! Espera. Jefferson no podía manejar los estrellas en sus fotos. Bien. Ahora puedo usarlo. Definitivamente estoy más awake en esta foto. Puedo probar esta. Esto puede funcionar. Por favor, funcionen. Está ahí a Mercedes lo que te pueda hacer y sabes que te va a matar. O sea, Dios, estaría acosconadísimo, Mercedes. Pero ella no entiende nuestra conexión. Tú eres el ganador, Max. Yo elegí a ti. Tu portrera. No. 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 No he tenido suficiente de esos fultos punkes en mi día de Seattle ¡Va a la inferno! ¡Vas a todo por todos que te has perdido! Aparte de tu madre Kate Marsh No creo en esa mierda Ella podría haber sido mi masterpiece El mundo es lo que un artista hace Y mi muse ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! Dios, me odio tu voz ahora Puedes verlo, ya que es el último que te escuchas ¡No! ¡Eso haciéndolo! El cabello cambió la color ¡Bien! ¡No te vas a salir con esto! ¡Quiero que te vayas a saber eso! Cuando te dijeron al principal que me hiciste Kate grita Pensé que casi me hiciste Es bueno que el principal Wells es como la mayoría de los administradores Un tronco clasico Un tronco Yo sé que los Prescotts van a tener un gran escandal Cuando la ciudad descubre lo que su hijo suyo elito ha estado haciendo para el trabajo de casa ¡No! 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 No! ¡No! No! No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! Chloe y Rachel Pues si Pues si Joder no es lo mismo Defender a alguien Y meter una paliza porque esa persona te la pegó a ti Solo por volver a defender a esa persona A que no escribe eso de una paliza de muerte Una paliza de muerte no es lo que le hizo Warren a Nathan, he visto lo que es una paliza de muerte y difiere mucho. Te vas a morir, madre, por Chloe, Rachel y a todos los demás. Me encanta tu espíritu, Max, pero te trajiste aquí por tu propia escolha. De todos modos, me gusta que mis modelos se vean y no se escuchan, así que tengo que asegurar que no hay nada de detrás. Ok, ahora, veamos cómo salieron estos disparos. Puedes ver por qué tu cámara instantánea es tan apelante. No necesitas un computador para registrar tu trabajo. Tengo todas esas fotos en mi diario. Esto podría ser un camino. Espera, por favor, señor Jefferson. Max, me gustaría hablar de la compra, pero realmente necesito pasar estas fotos. Especialmente mientras están frescas en mi mente. Creo que nuestra sesión fue un alto de carrera para mí. Mi diario. Mi diario. Me ha caído. Tenemos otra vía. Pero... Os digo, esto es... Una foto. Dentro de una foto. Dentro de una foto. Dentro de una foto. Si, os explico. Ahí hemos estado dentro de una foto. Ahora vamos a entrar en otra foto. Vamos. 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 Bien. Perfecto. Ok, este es el primer día. Sí, 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 sí Creo que Max ha tomado lo que los niños llaman un selfie ¡Fuck! Estoy de vuelta De vuelta a donde empecé esta semana increíble Y nadie va a asustar a Chloe de nuevo ¿Por qué? Tu generación no era la primera a usar imágenes para expresión selfie Sorry, no puedo resistir El punto resta que la portraitura siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía por lo tanto que ha sido alrededor Ahora, Max, ya que ya has capturado nuestro interés y claramente quieres participar en la conversación ¿Puedes, por favor, decirnos el nombre del proceso que dio a la primera a las portuguesas de los primeros self-portraits? El agarrotipo El proceso de daguerreo Oh, bueno, eso fue fácil, Max ¿Era? ¿Era? Ok Bueno, ah, ok, entonces No hay que... en verdad he metido un corte Cuando he dicho el agarrotipo Se dice, ah, sí, bueno ¡Hipo! Bueno, no hay que aprender más cuando acabas de leer los capítulos Obviamente, Max ha liado ¿Crees? ¿Y chicos, no olviden que la hora de enviar un foto en los tiempos todos los días No olviden que la hora de enviar un foto en los días Es hora de cambiar el tiempo Para convertirme en San Francisco, donde se sienten Primero, nosotros vamos a hacer es muy fácil capturar a Mark Jefferson Estaba esperando tu entrada, y si Max, veo que te pregunto que no estoy seguro Tengo que acercar a David sobre Jefferson y la sala oscura Todo lo que necesito es el número de David y Jefferson es un texto más cercano a la vida sin la parola Debería ser capaz de acercar a David y te encontrán Por una vez David, y probablemente no reaccionarás a esto tanto como todo lo que hiciera Y tomar a Jefferson rápido Y la ha borrado de su móvil Y la ha borrado de su móvil Para que no haya prueba Entonces, ¿qué es eso? Vale Jefferson, vas a ir a la prisión El pasado fue en el pasado ¿Estoy empujando a mí demasiado duro? No importa lo que ocurre ahora Tengo que salvar a Chloe Hola Kate Oh, hola Max Kate, escúchame Estoy Siempre recuerda que no estás sola Tengo tu vuelta, no importa lo que suceda Así lo hacen muchas otras personas Todos nos preocupamos Todos estamos aquí para ti Tienes que saber eso Max? Eso me hace sentir tan orgullosa Por la primera vez esta semana No sé qué decir Eso está bien No lo hago Tal vez podamos usar un beso Gracias Gracias Siempre sabes lo correcto para hacer Oh, Rachel Lo siento ¿Para esta oportunidad? Yo, yo creo Que me viviría Señor Jefferson Necesitamos hablar ¿Puedes ver que estoy hablando con el señor Jefferson ahora? Puedo ver que estás besando de nuevo Nada nuevo ¿Qué acabas de decirte? Espérate, Victoria No voy a venir No hasta que Victoria sabe Que hiding behind a screen Y posting videos de personas Es totalmente mierda ¿Sabes cuánto fácil es Estar a alguien Estar a alguien Para destruir su vida? ¿Estás orgulloso de ti? Si tienes algún sentimiento Debes pensar Debes pensar en tus actividades Escucha No voy No lo hice Estás tan insegurosa No puedes ser feliz con tu propiedad Tienes que intentar llevar a todos a tu nivel malo y malo No tengo que escuchar esta mierda ¿No? Señor Jefferson Bueno, parece que parece que ya te hiciste Victoria Entonces creo que estoy terminada de hablar Estoy seguro de que No puedo decir que no me gustó ¿Por qué? Aquí es mi fotografía para la escena de los heros No puedo decir No es fácil No Es fácil No 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 en el mundo sin miedo de ser... inocente inocente o culpable ah... bueno... gracias por ser... tal vez nos vamos a estar sentidos y presidenciales o tal vez uno de nosotros nos vamos a ir no ser tan modesto, Axel nada que suceda es que vas a encontrar, señor Jefferson por eso pone su cita victoria es una foto dentro de una foto sigue siendo un futuro correlativo significa que lo que va a cambiar aquí eso sigue estando así va a pasar al siguiente y como el siguiente es correlativo y no va a haber un cambio notorio va a seguir hasta que la línea se superponga y sea igual a lo que tendría que haber sido o será ahora me encanta demasiado la teoría de cuerdas y los mundos para él entonces de verdad ya hablé de una explicación de esto y en vez de morir Kate encuentran el cadáver de Rachel ella gana el concurso y Chloe no muere eh mira y se drogan juntos y tocan la guitarra a San Francisco o a San Francisco digo a San Francisco a San Francisco a San Francisco a San Francisco wow pero ahora hay una cosa voy a dar cuenta está está ok estás bien Max estás segura El fondo es luminoso, es decir, que no es un espacio totalmente creado, es solo una representación. Espero que hagas todo bien esta vez. Buena trabajo, David. Oh, David. Oh, estás vivo. Oh, estás vivo. Lo hice. Me fijé todo. Bien, señor. Es tan raro estar entre las realidades. Todo está fuera de enfoque y en distancia. Básicamente. Pero cada vez que entra en una foto, entra en un mundo paralelo que representa ese momento exacto. Entonces, cuando cambia, el mundo paralelo superpone al verdadero en ese fragmento de la historia. Entonces todo cambia, ya que es acción, reacción, repercusión. Básicamente. Muchísimas gracias por ver este capítulo. Ya sabéis que tenéis más en el canal, que tenéis más series que tenéis. A los Virtual Boys tenemos fecha de cosas. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo de análisis en lo que haga falta. Adiós.